Bueno, Gaby, contanos un poco, se viene una expo virtual que puede incluir a todos los artesanos, ¿no? Exactamente, bueno, yo recién comencé hace poco y no hace mucho que me registré. Y bueno, se trata de esto, un poquito de esto, mostrar lo que hacemos, ¿no? Y bueno, eso se trata. Contanos un poco, ¿con qué materiales están trabajando? ¿Cuáles son las artesanías que podemos encontrar? Bueno, en mi caso particular, yo trato, hago varias cosas, principalmente, velas de soja, es lo que más estoy haciendo. Bueno, hago también almohadones, hago espejos, toda mi parte es de decoración. También se trabaja con madera, diferentes emprendedores tienen cada uno su producto, ¿no es cierto? Y bueno, y un poquito reciclar también, porque yo tengo otro emprendimiento que es de reciclarte, que es para reciclar botellas. Además de tus artesanías, quienes elaboren artesanías, ¿pueden agregarse a esta expo? Sí, por supuesto, todos los emprendedores que realicen alguna artesanía, que quieran sumarse en desarrollo social, van y se inscriben. Sandra luego les manda toda la información. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para anotarse quienes quieran exponer? No nos han especificado un tiempo. También quiero aclarar que hay capacitaciones, ¿sí? Hay varias capacitaciones, tanto para emprendedores como para manejar también los costos, que es algo que por ahí uno dificulta a la hora de vender nuestros productos. Así que un poquito de eso también es que es muy importante capacitarse para eso. Bueno, y una vez que uno se inscribe, empieza a exponer. ¿Hay alguna expo organizada o es permanente? No, por ahora no, eso nos avisan a nosotros. Ahora, por ejemplo, está el Troqueque, es la expo virtual. Ahora porque estamos pasando estos momentos de pandemia, ¿no? ¿Y cómo podemos encontrar esta expo? En desarrollo social, se tienen que dirigir allí y Sandra los va a anotar y ahí les va a pasar toda la información a ella. ¿Y a las personas que quieren comprar? Bueno, yo por las redes sociales, Luzmar es mi marca y mi nombre, si no mi perfil personal, Gabriela Costa. Y allí, en desarrollo social, si quieren, van a tener todos los emprendimientos, si quieren comprar algo específico, ¿no? Como les digo, en mi página es Luzmar, me escriben, allí también tienen mi número de teléfono, todos los datos si me quieren contactar. Aprovechar más aún en el mes de papá. Exactamente, como les dije, yo también tengo un emprendimiento junto a mi marido reciclando botellas, porque es algo muy importante, ¿no? El tema del vidrio, del medio ambiente, ¿no? Y reciclar botellas, estamos haciendo vasos para papá con frases personalizadas, así que bueno. También cualquier cosa, me escriben a través de mi página. Y lo podemos encontrar también en internet, todos los vasitos, todos. Sí, sí, allí, como les dije, lo vuelvo a reiterar, Reciclarte es la página de las botellas recicladas, de los vasos, y tenemos ahí fotos por si alguno quiere ver o quiere, también está el contacto y cualquier cosa, me escriben. Bueno, Gabi, muchas gracias por invitarnos, está hermosísima la dejo también que tenés aquí en tu casa. Y a comprar. A comprar y bueno, síganme en las redes sociales que también estamos haciendo vivos y un poquito enseñando, ¿no? Paso a paso de las artesanías, porque está bueno que uno haga también y lo pueda aprender.